¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Cómo estás? Gracias, ¿cómo estás? Encantador siempre verla. Bien, gracias mi vida. Es un gusto verla. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Platícanos. Pues me siento como tú, con las mismas, o sea, nomás que... Las mismas. Más espacio, más espacio. La vemos con una energía muy bonita, muy positiva. Positiva, claro. Sí, lo único que yo no quiero positivo es la madre está que anda circulando por todas partes. Si no la quiero positiva, pero yo trato de ser positiva a diario. ¿Hay trabajo, señora? Platícanos de sus proyectos. Sí, cómo no. El día 14, que viene ya, el día 14, pues vamos a estar en un lugar que se llama Las Tertulias. Ahí en Avenida Cuauhtémoc 3. Sí, 19. 19. Ay, a ver, ¿qué haría yo sin él? ¿Estás sentando a su espectáculo? Pues no es mío el espectáculo, es familiar. Sí, o sea, van otras artistas, otros artistas, muy buenos, por cierto. Va Julia Palma, va Bárbara, Bárbara Streisand, ay, Bárbara Streisand, Bárbara Torres, Aida Pierce, el señor Elias Cañete, que es el tropicalísimo, el niño, hay como, Haciel, que es un niño increíble y canta, pero precioso, el mugroso chamaquillo, de veras. No es mugroso, es bien limpio, es decir, pero le digo yo. Es Vapacholo, mi guatísimo, que no lo hemos visto últimamente, pero que va a impresionar con su, con su, este, ¿cómo se llama lo que toca? Ah, ya, armónica. La armónica, el blues, vaso, me echa, qué airazo tiene, o sea, se entra mucho aire dentro de uno, ¿no? Oiga, pero también extrañamos sus personajes en televisión. Ah, no, pues es que va, va Lencha, nada más Lencha, porque mira, como es corto, mi intervención es cortita, ¿no? Y la de todos, 15, 20 minutos. Entonces esto, pues nada más me alcanzó a llevar a Lencha, que es la más conocida y la más querida, pero tengo una abuelita que no tiene, de verdad, no tiene madre, qué abuela, no tiene, y está muy padre la, la viejita, pero ya la voy a meter, la voy a meter en, en este, en un programa que quiero tener y que voy a tener, porque yo cuando me propongo algo, lo hago. Perdón, ¿cuántos años ya en esto? En el espectáculo, 54 casi. ¿Y qué tal, cómo, el balance, cómo ha sido, digamos, la...? Pues no ha tenido nada que ver con la contabilidad, pero este... Pero sí, es, es muy, es muy triste y muy alegre, tiene las dos cosas, pero en extremo, en extremo. ¿Es un artista de primer nivel como usted? Pues a veces no la vemos mucho en televisión, quizá los productores no se acercan, no se animan, ¿o qué pasa ahí? Pues yo creo que los, no nada más los productores, yo creo que todo mundo piensa que las personas de la tercera edad ya no funcionamos, no servimos, no hacemos efecto en el público, no sé, no sé, pero deberían hacer la prueba para que se den su chasco. ¿Es un llamado a los productores para que...? Ah, claro que sí, es un llamado y un exigir, porque ya tienen uno derecho y revés para exigir, tanto la edad como lo que uno se ha entregado y como lo que uno tiene de experiencia. A los empresarios también para que lleven su show a todo México, puede ser, ¿no? Usted tiene la energía, tiene la disposición de viajar a cualquier punto de México. Sí, que no sea muy retirado, así que no sea... Bueno, ya con el Tren Maya que el señor presidente hizo, ya podemos ir hasta allá. Es que me gusta mucho a mí la comida de allá, de Yucatán. ¿De media? Ah, sí, me gusta muchísimo y entonces me ha sido muy triste porque está lejos. Está muy lejos. Y luego, pues, por los que contratan, por los productores, los empresarios. ¿Y sabemos que los dineros nunca faltan? ¿Se ha visto mermada su economía? Yo creo que todos, ¿eh? Yo creo que todos. A mí me gustaría quejarme. Pero muchas personas estamos... ¿Al día? Al día, exacto. ¿Y cómo le ha hecho para sopesar esa...? Pues me voy a Tlalpan en las noches. Ah, ¿cuánto? No, no es cierto. ¿Tanto? No, si miras como... No, hombre, es... Pues, este... Ahorrando, esquivando los gastos inútiles. Es, esto... Viviendo con... Dignidad. Con dignidad, sí. Sin ninguna prepotencia de nada. Pero yo, para mí, la humildad y la sencillez en el ser humano es muy importante. Porque uno se siente a gusto, no tienes que estar engolado, ni sobreponer a tu presencia, ni nada. No, simplemente ser. Y eso es muy edificante. Es muy padre. Físicamente, señora, ¿cómo está? ¿De salud? Ay, yo creo que... Ahorita dije, ahorita me encuero para que... Ay, me siento. No, pues, de salud estoy cada día mejor. La prótesis se... Pues, se ha encariñado con mi hueso, espero. Y... Porque ya ves que a Alejandrita se le zafó. Ay, no, yo sentí feo cuando me enteré. Pobrecita, mi reina. Le mando muchos besitos y a papachitos. Y, este... Y, pues, ojalá que yo... Que esté bien encariñada con su hueso. Sí, que nos dure muchos años más. Sí, pero yo creo que con no hacer movimientos así... Bruscos. Pues, exacto. Hay que cuidar eso. Porque... Que me dejan muchas bendiciones y principalmente salud. Porque si no, ya no hacemos nada. Salud. ¿Cómo se ve que tomas, hijo? El buen humor usted siempre ahí lo trae. Sí, sí, el humor. Y también de acá, mira, hueldele. Pégate las tres. Pégate las tres. ¿Cuenta con el apoyo de su familia, señora? De toda la gente cercana. Sí, sí. De mis nietos y de mi... Y de mi amigo... Es Elías Cañete, que es amigo mío como hermano. Que también es de mi familia. Ok. Y, este, pues, mi mamá ya no está. Mi papá no estuvo. Se hizo güey. Pero, ¿cómo se llama? Tengo una tía de 100 años en Estados Unidos. O sea, acaba de cumplir. Y digo, ay, no vaya siendo yo hereditaria o alguna... Salón Jeva. Sí. Sí, ¿no? No, no, no. Salón Jeva es Magdalena. ¿Le gustaría llegar a los 100? Sí. Y tengo mis primos y todo. Pues, a los 100 mil pesos en diario, sí. Ojalá, ojalá Dios quiera. Ojalá, Dios te oiga. Dios te oiga. Muchas gracias. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes, papuchos. Y Dios los bendiga, eh. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.